¿Qué tal les habla su amigo y servidor Abel Magaña para presentarles su mojiganga de hoy? El gobernador Cuitláhuac García no quiere quedarse atrás del presidente López Obrador y también pretende su trenecito. No como el maya que recorre cinco estados, sino uno ligerito que cruce por cuatro municipios. Que salga de Rafael Lucio, pase por Banderilla, atraviese Jalapa y termine en Coatepec. Y de regreso, claro, tendría cuatro estaciones en la capital del estado. Es, dijo, para la movilidad y evitar el tráfico en nuestra bella Jalapa. No hay nada en concreto, solo la idea y por ello llama a los que saben a que le digan cómo hacerle. Si la memoria no me falla, hay un viejo proyecto sobre ello. Si no, que de plano recurran al recorrido que hacía el piojito de Jalapa a Coatepec y extenderlo hasta Rafael Lucio. En la segunda semana de enero, se verá si es factible, pues ha llamado a arquitectos, ingenieros y empresarios para que se reúnan y encontrarle la cuadratura al círculo. Es una cartita a los reyes magos, pues ni presupuesto hay, a menos que los empresarios fifí se hagan cargo de todo. La verdad, la idea no es mala. Lo maléfico es el momento político y de austeridad en que se plantea. Parece más una ocurrencia navideña que algo factible. Nos vemos en la próxima mojiganga que pueden ustedes consultar en las páginas del número 1 Verena News y Capitolio Times. Mientras tanto, que pasen el mejor de los días y una espléndida noche de posadas.